Hola a todos, vamos a seguir con el reto 2000 eliches No sé cómo va el marcador, lo pondré por aquí abajo cuando edite el vídeo Y vamos a buscar un nuevo oponente Vamos a jugar a 5 más 0 aún Y nos toca un 1810 800 puntos más que nosotros Ya supongo que llevo ya bastantes partidas ganas seguidas Y ya me empareja con un rival muy fuerte También es normal No escucho el movimiento de las piezas, a mí me gusta escucharlo Pero bueno, simplemente Aquí qué podemos hacer Aquí se toma Aquí es un problema, ¿no? Ya, esa es buena Sí, vamos a hacer esta, defendiendo Nos ha jugado bien Jugamos contra Ahmed Ya nos va a ganar un tiempo Ahmed No vemos... Bueno, siempre pasa esto El usuario no cumple los términos No sé por qué Me gustaría ver... Me gustaría ver cómo son las personas Bueno Espero que os esté gustando el reto Ya estamos por jugando... Estamos en 1000, en el tramo de 1000 a 1100 Pero este rival es un 1800 Ah, no juega contra el plan nuestro Y vamos a insistirlo, ¿no? Creo que es... Peón por Vamos a romper Peón por Peón por Peón por Caballo por Y no se puede Pierde un peón ¿Se le queda aislado o qué? Y ahora Hacemos esta Y ahora Comemos aquí Tocamos aquí No sé si es buena Porque tiene una pareja de alfiles Y va a ser un cañón Este alfil va a ser un cañón aquí Pero bueno La vida del... Del mileurista Claro, el hombre... El hombre lo ve Le voy a cambiar damas antes de que me demate Y vamos a hacer esta jugada Este alfil lo quiero cambiar Porque tengo aquí... No tengo una debilidad Tengo 80 debilidades Y él no quiere cambiar, claro El tío es... Listo Vamos a cerrar columna Mirando este Para que no tenga tan fácil desarrollo Y... A ver qué hace él Pues sí, sí que tiene desarrollo Le da igual, ¿no? Le da igual A él le da igual Entonces si hacemos esta ¿No nos puede castigar con su alfil? Pues creo que no Y ahora tenemos... Lo único que tiene malo Es la pareja de alfiles La posición Bueno, esta nos está tocando Vamos a ganar un tiempo aquí Y ahora si se quiere comer el... Y ahora si se lo quiere comer Que se lo coma ahora Ahora come, te lo toma Si te lo quieres comer Te lo comes Y bueno Tenemos un peón Buf, que dura esa Calidad de menos Esa la estaba viendo hace rato Pero digo Si no me la he hecho ya No me la va a hacer, ¿no? Vale Muy bien Ahora me simplifica Porque el tío es un... Un tío fuerte Y bueno Es así A ver si perdemos la primera partida ¿Esta? ¿Esta se puede hacer? No No se puede hacer Ahora va a venir aquí Vamos a intentar ganar un tiempo Pues no Ahora está amenazando Sí, está amenazando muchas cosas Vamos a hacer esta Ahora me va a hacer esta No puedo tomar Porque está clavado Pero es que no Si no me comía caballo O sea, no es que no la haya visto Es que no No podía hacer muchas cosas No podía hacer muchas cosas, claro Y ahora puedo hacer esta No lo sé si la puedo hacer Me voy a ir de aquí A ver si se deja mate de milagro Estoy peor, ¿eh? Ahora va a entrar aquí No puede Está el caballo Si entra aquí Que es lo que le he dejado Le deja el peón ahí El peón chuleta Bueno, esa es muy buena Que me está jugando todas las buenas Me está jugando todas las buenas Pues nada, hijo Si estás haciendo las buenas Haz las buenas Y nada Ahora va a comer Me está tocando el peón Tengo que hacer esta Me va a venir aquí A tocar el defensor Me está pegando un baile Venga, hace esta Para tomarme aquí Esta posición también la juego yo Y nada Aún tengo alguna jugada Bueno, no sé si tengo algo Porque si hago esta No, no tengo nada Simplemente me va a comer otro peón Ah, pues no la ha visto Bueno La tiene aún Es como la de antes O sea, la tiene siempre Pero Vamos a venir aquí Ahora me puedo hacer esta Simplificando más aún Tengo esta Pero me hace alfil por Torre por Está este peón Alfil contra caballo Hay que tener cuidado con este Bueno, ya os digo Es un rival de 1800 Y así Ya cuesta Muy bien He hecho la buena Esa es mala Voy a hacer esta Que es menos pasiva Es que si hago la pasiva Me venía aquí clavada Entraba luego a la torre Me clavaba Tengo que meter el caballo En Bueno, no puedo capturar Puedo capturar Porque si me clava Tengo caballo aquí Y aquí comiendo peones Porque si no Ahora va a venir a clavar el hombre No está jugando mal Tampoco está jugando bien Tenía jugadas más duras Y ahora voy a venir Con la torre aquí Y voy a venir A desclavar el rey Voy a tirar este peón Esa es mi ilusión Mi ilusión es esa Mi ilusión es ganarle por tiempo Que tiene Un minuto y medio Y yo tengo dos Esa es mi ilusión A ver si se lía A lo mejor es seguidor del canal Y si no te deja ganar Muy bien Esa estaba controlada Si me simplifica todo Pues Bueno, me va a cambiar el alfil Y ahora ya no ¿Ahora qué quieres hacer? No sé qué quieres hacer Pero yo tengo que sacar la debilidad Y está el rey encerrado Muy bien Pues No sé qué hacer La verdad en esta posición Me voy a ir por aquí Pero No tiene Bueno, los dos caballos se defienden Vamos a venir por aquí A ver qué tal Y si voy en aquí Vuelvo Tengo que defender Voy a atacar al alfil Y si me hace hack intermedia Pues me como el alfil Y si me hace hack Si mueve el alfil Y la me hace hack Hago peón por Peón por Y Y nada Y ahora voy a hacer esta Para que no me haga esta Y ahí defendiéndome Y ahí defendiéndome Y esa qué Esa está defendida, ¿no? Pues ahora estoy medido en Zugzuan Pues nada Para los que no sepas Que es el Zugzuan Hay que coger el diccionario Del ajedrez Yo me voy a esperar aquí Toda la partida No pienso hacer nada No pienso hacer nada Si el hombre quiere tabla Yo le doy tablas O le podemos ratear por tiempo Que es otra Vamos aquí Defendiendo aquí Que han 26 segundos Ahora yo creo que Si él no sabe qué hacer Y nosotros Venimos aquí En plan Bueno, nos quiere venir aquí A tocar este peón Ah, amigo Esa está muy bien Esa está muy bien ¿Cómo la defiendo? Va Vamos a buscar Cómo defenderla Cómo defender esa No sé cómo defenderla Vamos a hacer esta Es que se va a meter aquí Con la torre Hay que ratearlo El mejor rateador Es el que rateará primero No puedo defenderlo De ninguna manera No lo encuentro A ver Lo que no voy a hacer Es quedarme sin tiempo Vamos a intentar ratear Y nada Me voy O sea No hay manera de Esto no lo pierdo yo Por tiempo Soy flash Flash Y nada Pues muy bien Tú te coméis todos los peones Cometelos 5 segundos Ahora le cambiamos a la fil Y ganamos la partida Y nada Vamos a hacer esta Y hemos ganado por tiempo Hemos rateado la partida Hemos estado peor Hasta que Hemos estado más mal aún Y bueno Hemos ganado por tiempo Un rival de 1800 De 800 puntos de más Y seguimos sumando Y ganando Espero que os guste Y hasta la próxima Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!